Senos, estamos en la web. Diario San Rafael y FM Voz. Le ponen imagen a la noticia. FM Voz. 10 de la mañana, 8 minutos, hora en todo el país, hasta el mediodía como todas las mañanas aquí en FM Voz. Les estamos presentando esto que llamamos Buen Día Día. Aquí en la ciudad de San Rafael, todavía no tengo el registro actual de la temperatura, pero les cuento que recién a las 9 de la mañana teníamos una temperatura de 14 grados 8 décimas. El cielo se encuentra despejado. A esta hora de la mañana vamos a charlar nosotros con nuestra próxima visita. Qué lindo los viernes de muchas visitas, ¿no? Y en este caso con la visita del doctor Hugo Vittar, mastólogo y ginecólogo. Nos está visitando justamente porque mañana, viernes 28 de octubre a las 10 de la mañana, se va a llevar a cabo una charla sobre enfermedades mamarias benignas y oncológicas. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo andamos? Bienvenido. ¿Cómo anda usted? Bien, bien, gracias. Bueno, le agradecemos la visita. No, al contrario. ¿Qué va a suceder mañana, doctor? Bueno, nosotros como hace apenas 35 años venimos bregando por la prevención del cáncer con ALSEC. Antes nos llamamos LALSEC, ahora nos llamamos ALSEC. Y dentro de todas las especialidades que atendemos gratis, por supuesto, en la calle 9 de Julio y con el Suárez, vamos a dar una charla sobre enfermedades mamarias benignas y oncológicas, como está anunciado. Yo quería, antes que nada, y seguramente la comunidad entera, como usted decía, nada más y nada menos que 35 años trabajando, y muchas veces desde el anonimato y en silencio, yo por este trabajo justamente me he relacionado y he conocido gente y que trabaja y las cosas que hacen, así que felicitarles en nombre de toda la comunidad ese bien que hacen. Hace poquito, bueno, estuvimos con el mes de cáncer de mama. Este es el mes de cáncer de mama. Este mes estaba casi ya finalizando, por eso, así que, bueno, destacar eso. Cuéntenos un poco de qué se van a tratar estos temas y vinculados y dirigidos a quienes van a estar. Bueno, dirigidos evidentemente a la mujer, ¿no es cierto? Porque para tener cáncer de mama, como se dice, hay que ser mujer y cumplir años. Entonces nosotros queremos promover el diagnóstico precoz del cáncer de mama. El lema nuestro en la parte mastológica, que yo soy el jefe en San Rafael, le queremos aclarar a la gente que de ninguna manera queremos alarmar. Lo que nosotros pretendemos es informar, o sea, informarle a las mujeres sobre las enfermedades benignas de la mama, prevenir la prevención del cáncer de mama no es primaria, sino secundaria. No es como otros cánceres, como el de cuello de útero, con el famoso papá Nicolau desde la época de Tita Merelo, pero sí detectar el cáncer de mama lo más precoz posible para que el tratamiento tenga una curación en los estadios iniciales aproximadamente del 90 al 95%. O sea que es fundamental, estamos hablando de ese porcentaje. Y en este caso, doctor, he leído o he escuchado por ahí, le pregunto a usted, que es la palabra autorizada, que se le enseña a la mujer incluso a revisarse en su propia casa, digamos, ¿no? Sí, eso se llama autoexamen mamario. El autoexamen mamario paradójicamente sirve y no sirve. ¿Por qué una cosa y por qué otra? Porque a veces encontramos en la farmacia un folleto de autoexamen de mama y no sabemos cómo realizarlo. Entonces, ahí no sirve. Pero sí sirve cuando le preguntamos a un colega, ginecólogo o fundamentalmente mastólogo, como somos nosotros, cómo se debe realizar el autoexamen de mama. Una vez por mes, después de menstruar, etcétera, etcétera. Pero siempre tenemos que informar que para que una mujer se detecte un nodulito de mama, siempre pasó o anda cerca de los dos centímetros, que es lo que nosotros no queremos. Queremos detectarlo antes de tiempo. Pero entre un control y otro, que sería un año aproximadamente, sí tiene que hacerse el autoexamen porque a veces aparecen tumores, que se llaman tumores del intervalo, intervalo entre un estudio y otro, que a lo mejor la mujer se lo puede detectar. La función del autoexamen de mama es conocerse sus mamas. Pero no solo conocerla con las manos, sino conocerse frente a un espejo. Ya se les va a enseñar también mañana. Todo esto va a suceder, entonces es fundamental lo que va a suceder mañana. Sí, sí, sí. Es muy importante, le rogamos. Yo decía por ahí, sí, si bien el cáncer de mama, obviamente en este caso es de la mujer, pero también a veces compete a la familia, porque a veces cuando la mujer, o no se va a hacer el examen que el marido, el hermano, el hijo le diga, o invite o incite a que se haga cierto control. Sí, sí, sí. Así que va a ser fundamental esto para mañana. Sí. Esto es de forma gratuita. Gratuita, por supuesto. Como todo lo que hace Alsec, jamás cobra nada. Ninguno de los médicos, que somos muchos, que trabajamos, cobramos nada. Y tiene una comisión directiva maravillosa, que por supuesto tampoco cobra nadie. Y bueno, queremos informarle a la población en general cuáles son los cuidados, en este caso específico, de la mujer. Doctor, ¿estadísticas para lo que es Argentina? La estadística. No estamos fuera de las otras estadísticas de todos los países de Occidente. ¿Por qué digo Occidente? No nos interesa. Oriente tiene menor cantidad de cáncer de mama que nosotros. El motivo no se sabe, no se sabe si es la contaminación, la alimentación, por supuesto el exceso de peso, el cigarrillo. ¿El alcohol? El alcohol también, pero más el cigarrillo. Y se dice que si todas las mujeres, esto hay que aclararlo, por favor, si todas las mujeres vivieran 80 años, una de cada ocho va a tener un cáncer de mama en el transcurso de su vida. Si uno se pone a pensar, es un porcentaje alto. Por eso queremos pesquisarlo desde muy temprano, para que el tratamiento sea menos traumático, aclarar, por favor, que la mama es muy raro que se vaya a perder, es muy raro que la vayamos a sacar. En los casos... En cuanto ya es demasiado grande la relación entre el tumor y la mama, entonces queremos tomar todos esos casos en estadios iniciales, que se llama, para poder que la mujer quede de la forma más parecida posible ante la cirugía y la radioterapia, y que su sobrevida sea normal. Aparte con el porcentaje que hablaba recién usted al principio de la conversación, que todo tratándose a tiempo casi tiene la posibilidad de salvarse del 90-95%, o sea que es increíble lo que hace una atención, la prevención, digamos, en otras palabras, ¿no? Claro, claro, claro. Recordamos entonces la invitación, doctor, para mañana a las 10 de la mañana. Mañana sábado en la calle Coronel Suárez y 9 de julio, ahí vamos a estar para tratar de informar todo lo que podamos y explicarle qué es lo que hace ALSEC con respecto a todo el cáncer, pero en este caso en específico, al cáncer de mama. Doctor, ha sido un placer... Igualmente, muy amable por darlo a... No, por favor, y el saludo y el abrazo a toda la gente que trabaja de esa manera, 35 años así en ALSEC, ¿eh? Teníamos la visita del doctor Hugo Vittar, mastólogo y ginecólogo. Mañana a las 10 de la mañana van a estar dando una charla sobre enfermedades mamarias, benignas y oncológicas desde ALSEC. Así que, aquellos que quieran acercarse, importantísimo.